Regalando sonrisas, la Asociación Aluca, en colaboración con el CAICES Dolores Hidalgo, llevan a cabo una colecta de cabello para apoyar a niños con cáncer, a lo que la jefa de enfermeras, Emma Corona, menciona que a partir de 20 centímetros se puede hacer la donación de cabello para la realización de pelucas en beneficio de pequeñines y que por supuesto los harán sentirse mejor físicamente. Estamos realizando esta campaña a beneficio de los niños con cáncer y estamos apoyando una asociación que se llama Aluca, esta asociación es de la ciudad de León, Guanajuato, apoyan aproximadamente 1.500 niños con padecimiento de cáncer infantil en el estado. Con esta campaña buscamos por lo menos donar mechas de cabello, lo que son trenzas a partir de 20 centímetros para formación de pelucas para las niñas que tienen este padecimiento. ¿Ya han tenido respuesta de los ciudadanos hasta ahorita? Claro que sí, tuvimos un arranco lo que fue el primero de septiembre, donde iniciamos por parte del personal de salud con la donación de cabello y posteriormente con usuarias de aquí del área que vinieron a la consulta. A lo que mencionó que todo aquel que esté interesado en ser parte de esta gran labor puede acudir al centro de salud a hacer su donación, ya que la fecha límite para que acudan será este 29 de septiembre, así que apoyemos a la Fundación Aluca y hagamos felices a muchos niños. Aproximadamente tenemos como 40 por el momento, solamente del viernes a hoy. ¿Tienen alguna meta? No, no tenemos ninguna meta, es solamente ayudar con lo más que podamos. ¿Hasta cuándo va a estar este programa? Del primero al 29 de septiembre. ¿Alguna invitación que le quieran hacer a la ciudadanía? Pues que contamos con este tipo de campaña para todas las personas que quieran unirse, que quieran donar su cabello, que quieran hacer feliz a un niño, porque a estos pequeños se lo agradecerán muchísimo. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.